Y el doctor Edgar Contreras aclaró en un comunicado que él no fue quien operó a la joven Mariela Martínez, quien falleció el pasado jueves tras someterse a una cirugía estética. En la misiva enviada hasta la redacción de NCDN, el galeno manifiesta que se encuentra en los Estados Unidos desde el día 3 del presente mes y que ha sido por los medios de comunicación que se ha enterado del fallecimiento de Martínez. Los familiares aseguraron que Mariela se realizó la evaluación en el Centro Internacional de Cirugías Plásticas clausurado por el Ministerio de Salud el pasado 8 de julio. La joven Martínez residía en el sector María Auxiliadora y falleció el pasado jueves luego de sufrir dos infartos provocados por un edema pulmonar tras realizarse una cirugía estética el pasado lunes.